Hola, muy buenas. Poniente está marcado por una generación entera que sufrió la rebelión de Robert y que no ha sido capaz de reponerse de los traumas enormes que le causaron. Vamos a descubrir cómo esta guerra tan importante ha marcado toda la historia de Canción del Hijo y Fuego. ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! Y quizá lo que cuente después será la gran historia de la llegada de los Targaryen en forma de Anis Targaryen, el resurgimiento de los Targaryen y seguramente el canto del cisne, el fin de los Targaryen, la muerte de Anis Targaryen probablemente y un Jon Nieve que es un Targaryen, seguramente no viva como un Targaryen hasta el final de sus días. Y yo personalmente que creo que Tyrone es un Targaryen. Hemos hablado mucho del tema, hay un ensayo muy célebre en los terrenos, quizá publico un vídeo en un futuro, pero vamos, yo sigo pensando que Tyrone es un Targaryen, bueno, pues no será público y por tanto al final de la historia no habrá Targaryen, así que Canción del Hijo quizás puede ser la historia de ese intento de restauración de Targaryen o incluso del fin de la casa de Targaryen como tal, porque en la rebelión de Robert, que el tema de este vídeo va por ahí, los Targaryen son exiliados y matados pero no destruidos, sigue habiendo Targaryen por ahí en el mundo. Y al final de Canción del Hijo, los Targaryen no va a haber. Yo no sé realmente, lo he oído bastante gente que dice, Canción del Hijo ha dicho a Martin que la historia de la restauración de Targaryen. Yo personalmente no tengo el recuerdo de que Martin ha dicho eso, y buscando rápidamente en Google no he encontrado, he encontrado que ha hablado de los Targaryen, de un resurgimiento de Targaryen, pero nunca he leído literalmente la frase por parte de Martin que yo la he leído, no que ha dicho que ha dicho, sino no he leído un texto directo, un vídeo, una entrevista en Youtube que pueda ver a Martin diciendo eso claramente, Canción del Hijo la historia de la restauración de Targaryen. A mí eso no me consta, pero bueno, de regreso como digo, la historia de Canción del Hijo sería el fin, o contaría el fin de la casa de Targaryen. La casa de Targaryen no hubo acabado, pero seguramente habría dragones, y como hemos dicho antes, pues Tyrion igual es un Targaryen, pero no lo sabe, y sus hijos, si tuviera hijos, serían Targaryen en el fondo también, aunque no supiera, en fin, eso no es una historia más compleja de lo que parece, pero muy bonita. Pero como digo, la historia esta, de esta guerra, que cuenta la historia de esta guerra, de este gran conflicto, de esta lucha política, por supuesto, todo enmarcado. Quizás la historia de la batalla, pues el amanecer, la gran batalla pasa a la humanidad. Miles de años después la humanidad tendría que unirse, y veremos cómo se une para derrotar a los otros, para derrotar al verdadero enemigo. Para acabar con esos seres, que les da igual que seas, del pueblo bajo, o el más alto noble, hombre o mujer, de Dorne o del norte, porque te quieren matar igual. Esta historia, como digo, es que está totalmente basada, totalmente inspirada, pero derivada, o viene como consecuencia, de la rebelión de Robert. El primer libro, Juego de Tronos, en el cual Martin se gusta mucho a sí mismo en estas cosas, se habla muchísimo de la rebelión de Robert. Y en los libros futuros, los libros posteriores de la saga, Choque, Tormenta, Festín, y ya sabemos aún más de la rebelión de Robert. En el mundo del infuego no se nos cuenta más de la rebelión de Robert, además se nos cuenta una versión tremendamente sesgada y parcial, porque el libro tiene que autorizarlo, y se hace a la mayor gloria de Tywin Lannister. Pero, como ya sabemos, no se puede entender la historia actual sin todo lo que pasó en la rebelión de Robert. El tema de este vídeo, tras esta introducción, como sabéis, me gusta hacer introducciones racionalmente largas, es cómo marcó tanto a una generación entera, a la generación de la rebelión de Robert, cómo esta guerra les marcó tanto, y cómo esta guerra les ha impactado a cada uno de ellos, hasta el punto de que se ha hecho tomar decisiones, y esos son quienes han configurado la historia, incluso la geografía, los territorios, las guerras, los conflictos armados que ha habido en Poniente en Canción del Infuego, en lo que hemos leído y lo que va a pasar después. Y es que si hacemos un recorrido por los territorios de Poniente, prácticamente todo el territorio, todo Poniente, de hecho, afirmamos, todo Poniente sufrió, en mayor o menor medida, los traumas provocados por la enorme, colosal rebelión de Robert. Le dedico estos términos porque fue un cambio de régimen en Poniente. No un régimen sigue siendo una monarquía autoritaria, absolutista, si hay consejos privados, si hay unos nobles ciudadanos que tienen cierto poder, por supuesto, pero no es una democracia, ni es una monarquía electiva, como la que se nos enseña, se nos sugiere al final de la serie de Juguetros, en el cual puede ser que al rey se le vota, de alguna manera un poco curiosa. Poniente tiene el mismo régimen de gobierno cuando está Robert, de rey de los terrenos, que cuando estaba antes el rey Aeris, segundo el loco, como rey de los terrenos. El mundo es más o menos parecido, ¿no?, en cuanto al sistema político, ¿no? Pero bueno, como digo, este conflicto, lo que fue un cambio brutal, es porque la Casa de la Guerra, que llevaba gobernando Poniente desde hace casi 300 años, pues dejó de gobernar Poniente, y gobernó una casa que era familia de los Poniente, que de hecho nacen como unos hermanos bastardos de los Poniente, pero que bueno, que es un cambio realmente importante. Y bueno, vamos a recorrer Poniente explicando por qué. A esta generación luchada en la rebelión de Robert, los traumas que le provocó la rebelión han causado que estemos como estamos ahora y como vamos a estar al principio de la historia, al final de la historia. En primer lugar, como es evidente, el norte. ¿Qué pasó en el norte de la rebelión de Robert? Básicamente, la rebelión de Robert, como he dicho más, más veces, John Martin me dio la razón, la rebelión de Robert fue justa y no estaba a ser una mentira, porque el rey loco, no porque Raegas secuestra a Lianas, y en poco el rey loco ordenó matar, y aquí entra el norte, primero al Lord Protector del Norte, y después al Lord Protector del Norte, al siguiente, por segunda vez, al Señor del Norte, no al rey del Norte, pero al máximo responsable del Norte, a Rick Alistar, y hablando de Stark, padre y hermano de Ned Stark son ejecutados por el rey loco, no solamente, sino que además le pide a Ned Stark que vaya a desembarco del rey, seguramente para cortarle también su cabeza. Entonces, claro, el norte vivió muy intensamente la rebelión de Robert, por supuesto, el norte salcen armas, ahora veremos, aconsejados por Jon Arryn, que es la gran figura política, maestra de la rebelión de Robert, Jon Arryn, Hoster Tully también tenía una gran importancia, lo veremos después, pero Jon Arryn es claramente la mente, además, Jon Arryn recordemos que fue el mentor de Ned Stark y de Robert Baratheon, por eso a veces decimos que Ned Stark es poco Stark, es poco salvaje, poco berserker, y es bastante noble, por decirlo así, o tiene ese estilo de vida un poco más suriño en cuanto a el honor por encima de todo, los norteños tienen un honor, pero son más célebres por ser más brutos y por otro tipo de consideración que por ser alguien cuya palabra es sagrada, como tiene Ned Stark, eso se lo enseñó Jon Arryn, no se lo enseñó Rikard o Brandon Stark. Bien, como digo entonces, norte claramente afectado por la rebelión de Robert, Robert, ve como en la guerra, básicamente, son ejecutados como he dicho antes, Lord Protector del Norte número 1, Lord Protector del Norte número 2, y Ned Stark, que es el gran superviviente a la rebelión, pues tiene un trauma durante toda su vida que la acompaña, y que de hecho marca la historia. Es evidente que Ned Stark viaja a ese embargo del rey por la deuda que tiene con Robert Baratheon, porque él ayudó a Robert Baratheon a convertirse en rey de Poniente en esta rebelión, por lo que había hecho Regal con su hermana, por lo que había hecho el rey loco con su padre, y con su hermano, y en definitivas cuentas, básicamente, yo lo que sobra decirlo es todo muy evidente, Ned Stark, la historia de Ned Stark, como oculta Jon Nieve, como si fuera su hijo, con el hijo del príncipe Raegar, que se hubiera convertido en rey, cómo pasa toda la historia, cómo toma esas decisiones, viene evidentemente por la rebelión de Robert. Yo creo que es bastante evidente, tampoco tiene mucho sentido recordar, porque es clarísimo, tú lees Juegos y lees como todo el rato, Ned Stark está pensando permanentemente en los sueños, tiene un sentimiento de culpa enorme por mentir sobre Jon, recuerda a Torre de Alegría, recuerda la primera vez que conoció a Catelyn, recuerda a Sarah Day, es decir, Ned Stark vive obsesionado, pero pocos personajes más obsesionados con la rebelión de Robert que Ned Stark. Y luego tenemos otros nobles norteños, que también, por supuesto, están muy influenciados por la rebelión de Robert. Tenemos a un Roose Bolton, que es partícipe de la rebelión de Robert, apoyando a Ned Stark, por supuesto, bueno, por supuesto, igual no es tan evidente, pero apoya a Ned Stark, Ned Stark nota su, como que tiene cierta sed de sangre en la batalla del tridente, yo creo que Roose Bolton se da cuenta de que los Stark pueden morir, pueden ser traicionados, no son una casa, es donde inexpugnable e intocable, yo creo que eso le despierta de que estos tipos en un futuro se puede hacer algo contra ellos, y luego tenemos también, a menor medida, pero tiene un impacto también en la historia, la casa Riz, la casa Riz es partícipe de la rebelión de Robert, sabemos que a Holland Riz le salva la vida a Ned Stark, y por culpa de ello, pues, Jojen Mith y Mirar Riz irán a acompañar a Bran Stark, primero invernal y luego en su viaje al norte, esto ayudará al crecimiento personal de Bran Stark, antes de convertirse en el Cuervo de Tres Ojos, y como recordamos, Bran Stark va a ser el rey al final de la historia, como dije literalmente, dicen Benioff y Bates, y como yo pregunté a Isaac Amstead Bright, y me confirmó el actor de Bran que eso venía de John Martin, así que, sin duda, los Riz van a ser importantes para el tema de futuro Bran Stark, y es posible que a través de ellos se desvele el secreto de R más o igual a J, que John Niebuhr en realidad es hijo de R. Gartaguer y Ian Stark, lo veremos más adelante, pero ya luego podría ser. La casa Riz también es parte fundamental, y está claramente marcado por la rebelión de Robert, evidentemente, ya he dicho antes, John Riz es la mente maestra, la mente política, que trata de la rebelión de Robert, y hay un hecho que, como he dicho antes, muchas veces se olvida, Elbert Arring, que es el sobrino de John Arring, hijo del hermano de John Arring, Ronel Arring, John Arring, tiene un hermano que se llama Ronel, Ronel muere, se dice que por dolores de estómago, no sé muy bien por qué, justamente en la época en que nace Elbert Arring, John Arring no tiene hijos, John Arring además está, pues eso, no tiene alguien que continúe su legado por niña directa, y su heredero, no puede tener hijos por los casos que sea, se casaría con Lisa Tali más adelante, de hecho, precisamente en la guerra, para certificar la unión con la casa Tali, y bueno, su sobrino, además a quien John Arring quería mucho, y además su heredero, repito, en esta instancia de la guerra, su heredero, en este momento el futuro señor del Valle de Arring, es también ejecutado por el rey loco. La figura de Elbert Arring es muy olvidada en la historia, a mí a veces se me olvida el nombre de Elbert Arring, pero es muy importante que el rey loco no solamente mate a Ricard Stark, y a Lelandon Stark, sino también a Elbert Arring, que no solamente te has cargado dos veces al Lord Protector del Norte, sino al Norte, sino te has cargado al heredero, al Valle de Arring, que es también un reino muy importante, con mucha tradición, con mucha historia, bastante rico también, bien gestionado, pero estamos viendo al final lo que está pasando ahora en Canción del Fuego, no es el dominio en cuanto a la riqueza, pero tiene un nombre importante de tropas, tiene mucha historia, y tiene una importancia más estratégica importante, ¿no? Recordemos que el control de los puertos de la zona más oriental de Poniente, el gran reino marítimo, para que nos entendamos, es el Valle de Arring, porque en el norte nunca tiene esa visión comercial, desde el marco del rey, la clave es el punto más importante, pero al final es solamente un reino, y las tierras de la corona no son tan tan importantes, las tierras de los ríos han perdido el poder que tenían antaño, y pues ahora tienen algunos territorios, pero no son tan grandes, y Dorne funciona prácticamente autónoma, así que el Valle de Arring es una pieza clave en la economía de Poniente, en el ecosistema de Poniente, muchas veces olvidado, y la muerte de él, que sería el heredero, por decirse al trono, al gobierno de Nido de Águilas, y del Valle de Arring, es una cosa muy relevante, así que, John Arring, como digo, participa en la rebelión, John Arring es el gran impulsor político de la rebelión, y John Arring, pues, lo que va a acabar haciendo es, que su vida está marcada por la rebelión de Robert, porque la rebelión de Robert se convierte en mano del rey, está gobernando ese marco del rey, hasta que su mujer decide matarle, por supuesto, siendo manipulada, siendo controlada, por Menike, que quiere caos, quiere que haya una gran guerra de Poniente, para así poder ascender, porque ser consejero de la moneda no le parece suficiente, quiere crecer más, tiene otras aspiraciones, y, pues, realmente, como dijimos en el vídeo anterior, el fracaso de Varys, realmente a Menike le están las cosas yendo muy bien en este momento. Así que, bueno, es evidente, la casa de Arring, impreinfluenciada por la rebelión de Robert, porque es quien monta la rebelión de Robert. Básicamente, John Arring sería mano del rey, a consecuencia de ella. Siguiente reino, lo he mencionado antes, Tierra de los Ríos, bastante claro. La Tierra de los Ríos sufren la guerra, como siempre, está en el centro de Poniente, sufren muchísimo cualquier conflicto, y tenemos aquí una figura claramente política. Hoster Talley, que tiene dos hijas, que quiere casar, resulta que su hermano, el pez negro, no se casa con nadie. ¿Es homosexual el pez negro? Es probable, no estoy seguro, es una teoría bastante extendida, de por eso no se quiere casar, pero hay otros personajes homosexuales en Poniente, que han casado con tapadera, y luego han continuado con su vida. De hecho, a veces que Poniente no es un sitio, es homófobo, pero no es una persecución, sino que mientras seas discreto tampoco pasa nada. Lo malo es que seas muy visible en un gran evento muy público, teniendo una relación con alguien que es de tu mismo sexo, eso es lo que está mal visto, especialmente una mujer con otra mujer, yo creo que ni se concibe. Pero bueno, mientras seas discreto no pasa nada. Y el pez negro, no tenemos demasiados datos sobre su vida más privada, pero el caso es que no se casa con nadie, y Hoster Tali, que ya estaba casado él, pues resulta que va a casar a sus hijas para forgar esta gran alianza, tanto con el norte como con el Valle de Arryn, casará a Catelyn Tali, que iba a casarse en su día, con el Lord Protector del Norte, el primer Lord Protector del Norte muere, pues van a ver el siguiente, el siguiente Ned Stark, la Inés Ocesoria, y Catelyn Stark en sus segundas nuncias, por decirlo así, aunque al final nunca se consuman, se unan Norte, Catelyn Tali se convertirá en Catelyn Stark, y Lisa Tali se convertirá en Lisa Arryn, casándose con Jon Arryn. Tenemos ya tres reinos, completamente unidos, debido a esta gran alianza política, se casan más el mismo día, como ya sabéis, y también como ya sabéis, Hoster Tali es una figura muy importante políticamente, durante el reinado de Robert, y Lisa Tali, su vida está marcada por la rebelión de Robert, porque si no fuera por la rebelión de Robert, Lisa Tali, parece improbable, que se hubiera casado con un norteño, salvo que la rebelión de Robert está encausada, en las famosas ambiciones sureñas, de la casa Stark, y una serie de matrimonios pendientes, los personajes que participan, en la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, nobles de Poniente, grandes señores de Poniente, tiene una relación bastante interesante, pongo un enlace en el vídeo, a las ambiciones sureñas de la casa Stark, que explican un poco esta serie de matrimonios, y esta relación, que no es normal, no es normal que el norte se vea tan bien, con el Valle de Arryn, o con las tierras de los ríos, etc. No es algo que haya pasado tradicionalmente en Poniente, el norte suele ser muy suyo, y también, por supuesto, con la alianza con Lisa, con el Valle de Arryn, Hoster Tali, la vida de, marca la vida de Lisa Tali, y Lisa Tali vivirá a casa de la mano del rey, y eso marcará mucho su vida, y al final acabará con su vida, como sabemos, por verdad de Meñique. Como ya sabéis, las Islas de Aero no participan directamente en la Rebellión de Robert, no luchan en ella. Lo que pasa es que la Rebellión de Robert sí que les genera un trauma, que es el trauma de Pailon Gregg, y es cuando, bastante pocos años después de la Rebellión de Robert, en una decisión justamente estúpida, no tiene, puede tener algún sentido, pero tampoco es realmente muy estúpido, Belongrey es muy estúpido, la Rebellión de Greyjoy es muy estúpida, porque no tiene una capacidad, Belongrey cree que como el rey Robert ya ha poco tiempo en el Trono de Hierro, pues que nadie va a apoyarse hacia una rebelión, lo que tiene que darse cuenta es que atacar a los Lannister no va a gustar, atacar territorios de los Stark no va a gustar, no se van a liar contra ti fácilmente, ¿acaso pretendía que las casas nostálgicas de los Targaryen apoyaran a los Greyjoys? La casa de Greyjoys no ha hecho nada por generar simpatías a nadie, entonces por mucho que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, los Greyjoys no son así, no funcionan así, la estrellada que tiene no son así, y además lo que está haciendo es creando enemigos, atacando a los Stark y sobre todo atacando a los Lannister, así que bueno, los Greyjoys como digo, no participan en la rebelión de Robert, pero sí en la rebelión Greyjoy, y ese es un gran trauma, recordemos que mueren los hijos mayores de Belongreyjoy, mueren hermanas de Belongreyjoy, Euron al final acaba huyendo, pero se queda Baelor, que quería ser rey del mundo, al menos rey de las Islas del Hierro, se queda, le perdona la vida, a cambio de tomar a su hijo Thion como prisionero, paje, prisionero, en el norte, la muerte de sus hijos, de quedar muy debilitado, de la flota de hierro, como ya sabéis, queda totalmente destruida por Stannis Vanathion, que derrota a Victarion, en esta gran batalla, los Greyjoys, repito, el trauma no es la rebelión de Robert, sino por la rebelión Greyjoy, causada por la rebelión de Robert, y Baelor Greyjoy es un personaje, tremendamente marcado, por ese complejo, por esa humillantísima, grandísima derrota, que sufre en la rebelión, y por ello, como ya sabéis, en Canción del Fuego se rebelará, se proclamará rey, durará poco de rey, porque le matará, seguramente, Euron Greyjoy, al parecer, es un hombre sin rostro, yo creo que parece que tiene que ver, muy probablemente, con Euron Greyjoy, si no fuera el propio Euron, el que acabara con él, es como digo, pues, el trauma de la rebelión Greyjoy, marca la casa Greyjoy y a Baelor, en estos días, y ahora mismo, Euron Greyjoy es un grandísimo personaje, que tiene un enorme poder, y parte del poder, es por ser rey, de las Islas del Hierro, una corona heredada, porque Baelor se proclamó rey, repito, heredado, por los traumas, de la rebelión Greyjoy, que a su vez, viene a la rebelión de Robert. Rápidamente, siguiente reino, tenemos ya cuatro reinos, esto va bastante rápido, Tierra de Occidente, está claro, Tywin Lannister, Tywin Lannister, es un tipo que no lucha, en la rebelión de Robert, que al final aparece, al final aparece, las puertas de la ciudad, se le abren, Varys aconseja, que no abran las puertas de la ciudad, Pizella aconseja, que sí le abran las puertas, pero Varys aconseja, que no abran las puertas, pero luego se mantiene, en el consejo privado, un poco así, el caso es que, bueno, pues Tywin Lannister, queda marcado, por la rebelión de Robert, porque por la rebelión de Robert, casa a su hija, con Robert Baratheon, cuando además, su otro hijo, ya era parte, de la guardia real, Jaime Lannister, entonces, solamente le queda un hijo, que será Tyrion, que sería su heredero, y a él, no le gusta nada, el hecho de que, su heredero, sea alguien a quien odia, porque le recuerda la muerte, de la única persona que quiso, Jorah Lannister, personaje espectacular, Jorah Lannister, igual hago algún vídeo, algún día Jorah Lannister, porque es un personaje sensacional, ¿cómo pudo ser la mujer, que controló al, más poderoso hombre de Poniente, durante, era más poderoso Robert, sí, pero, con el rey, la persona más poderosa de Poniente, incluso quizá, más que Jorah Lannister, también Jorah Lannister, fue muy poderoso, muy poderosa de Poniente, y cuando fue mano del rey, seguramente, el escasísimo tiempo, que es mano del rey, bajo el renal, de automembración, él es el rey de Poniente, realmente, y con Joffrey, pues bueno, pues no es el rey de Poniente, pero, su voluntad se cumple bastante, en el caso, como digo, Tywin está marcado, Tywin está más marcado, más que por la rebelión de Robert, por sus traumas anteriores, por todos los problemas con Taitos, con Titos, con su padre, pero, en cualquier caso, lo que pasa con Tywin, es que la rebelión de Robert, provoca eso, que sus hijos se queden fuera, que él pierda esa posición de poder, que tenía anteriormente, como mano del rey, que tuvo en su día, con bajo el senado del rey Aerys, sigue teniendo influencia en la corte, seguramente, porque en la corte hay muchos Lannister, traídos principalmente, por su hija Cersei, seguramente aconsejado por Tywin, y porque el entorno de Jaime, igual, pues algún chico que quería ser como Jaime Lannister, era mandado, como capa roja, asistir a la reina, o asistir a la guardia de la ciudad, a desembarco del rey, pero le marca, le marca que la rebelión de Robert, logra subirse al caballo ganador, pero demasiado tarde, tan tarde que, por supuesto, da el pepinazo, de que su hija se convierte en reina de Poniente, pero, no es, seguramente, lo que él hubiera imaginado, ¿no? Taman hasta Ibuñorón, en este caso, es cobarde, por no oponer a Robert desde el principio, es, hubiera sido temerario, es un debate muy interesante, estaría bien que lo mencionéis en los comentarios. Las tierras de la corona, que prácticamente ni son un reino, son las tierras, que efectivamente, están ahora en el desembarco del rey, se ven marcadas, porque hay un cambio régimen, porque donde antes había Lannister, ahora hay Targaryen, Rocadragón, que era un símbolo de la casa Targaryen, ahora va a ser controlado por Stannis Baratheon, en fin, es un territorio demasiado pequeño, pero para hablar de grandes cambios, más allá del evidente cambio político, de tener a un Targaryen a tener a un Baratheon, pero más allá de eso, es un territorio demasiado pequeño como para estudiar su importancia, y sí que, es interesante como la guerra afecta a las tierras de la Tormenta. Las tierras de la Tormenta, pasan de ser de una región más de Poniente, una de las más olvidadas, seguramente, una región que no tiene la riqueza de las otras, no tiene la singularidad que tiene el norte, o que tiene Dorne, que no tiene el potencial económico del dominio, ni la fama de superguerreros, ni las flotas que tiene las Islas del Hierro, se convierte en la región, en el reino del rey de Poniente, y eso no es cualquier cosa. Se viente que Robert Baratheon no se preocupa mucho por el reino, que Lannister está ejerciendo como mano del rey, pero es cierto que tanto tenemos al rey de Poniente, y a dos miembros del consejo privado, que son los hermanos del rey, que son de las tierras de la Tormenta. Si Stannis está viviendo en las tierras de la Corona, como es Rocadragón, vale, igualmente. Las tierras de la Tormenta viven una época de bonanza y viven en un momento de mucho prestigio por la rebelión de Robert, y por supuesto, los personajes de la tierra de la Tormenta viven absolutamente marcados por la rebelión de Robert, porque la rebelión de Robert Baratheon, que es el señor de las tierras de la Tormenta. Así que, resulta evidente, yo creo que no tiene mucho sentido analizar mucho tiempo esto, Robert Baratheon es rey por la rebelión de Robert, Stannis Baratheon se convierte consejero naval por la rebelión de Robert, Renly Baratheon, muy joven Renly Baratheon, se convirtió en consejero de los Edictos por la rebelión de Robert, y, pues, la vida de estos personajes, de Robert, la muerte de Robert, desencadenada en la Guerra de los Cinco Reyes, Stannis y Renly serán dos de los Reyes de la Guerra de los Cinco Reyes, todo deriva, todo deriva por la rebelión de Robert. Así que, es una generación traumada, es una generación muy marcada por lo que pasó en la rebelión de Robert. Además, ya lo sabéis, ¿no? Es un poco, insistir en un tema que ya conocéis, pero cómo Robert está tan obsesionado con la rebelión. Cuenta que él nunca fue siendo rey, que era mucho más feliz luchando por alcanzar el trono que sentándose en el trono. Él no quiere gobernar, él solamente quería blandir el martillo por el afán de la guerra, por esa forma de ser, una guerra por una mujer a la que nunca consiguió. Él menciona siempre que, aunque mató a Raegar, Raegar le quitó lo que más quería a Keraliana. Son traumas muy evidentes, Stannis, por supuesto, tiene el trauma de ser un segundo hijo, pero también el trauma de lo que hace Robert al terminar la guerra, que es que le daba haciendo tormentas, no a él, después de ser su heredero legítimo, como su hermano, y de momento sin tener hijos, y como, además, gran defensor de ese castillo. No le da vacío de tormentas, sino que le da roca dragón. Hay que recordar, roca dragón es el sitio del príncipe de roca dragón. Lo sé, como en España la figura del príncipe de Asturias. El príncipe de roca dragón se considera que es el sucesor del rey si el rey no tiene hijos, como le pasa a la roca de Valación que no tiene hijos legítimos. Entonces, que Robert le diera a Stannis el roca dragón no es una falta de respeto como tal, aunque quizás tuviera un poco de puntilla, pero Stannis lo interpreta como tal porque él cree que se merece el asiento de la casa de Valación como es el bastión de tormentas porque además se lo ha defendido. Además, por supuesto, controlar roca dragón te da una riqueza ínfima, unas tropas ínfimas, unos recursos ínfimos comparados con ser el señor de las tierras de la tormenta, como es el señor de bastión de tormentas, como es Renly, por eso, cuando empieza a la gana de los cinco reyes, cuando Stannis habla a sus tropas tiene muchísimas menos tropas que son solamente las tropas vinculadas a roca dragón y esa región de las tierras de la corona, frente a que Renly cuenta con todo el potencia militar de las tierras de la tormenta, porque él es el señor de facto de las tierras de la tormenta, ya que Robert es el rey. Como digo, los traumas de las tierras de la tormenta con la reunión de Robert Valación son tan evidentes que no voy a detener mucho más en ellos. ¿Qué pasa con el dominio? El dominio es muy interesante, el dominio. Tenemos muchos nostálgicos Targaryen, por eso, la compañera habla de los amigos en el dominio. Tenemos además muchas casas del dominio que se sienten muy enfadadas con los Targaryen. A la vez que hay nostálgicos de los Targaryen, tenemos también enfadados con los Targaryen por el hecho de que los Tyrell son nombrados señores del dominio cuando son una casa de advenerizos, una casa de mayordomo, ¿no? Un poco similar a lo que pasa en las tierras de los Ríos con los Targaryen, pero bueno, el caso del dominio es aún más distinto porque el dominio es aún más grande y más poderoso y las riquezas, el poder, el ejército que puedes convocar siendo señor de Alto Jardín es mucho mayor que lo que te genera ser señor de Aguas Dulces. Bueno, como he dicho, de hecho, señor de Aguas Dulces la casa Targaryen era la que estaba tradicionalmente en Aguas Dulces. No es una fortificación espectacular, tremendamente grande como sería Harrenhal que hubiera sido la gran fortaleza la mayor de Poniente y se hubiera terminado la mayor, desde luego, de las tierras de los Ríos. Alto Jardín es una cosa muy grande, genera muchas cosas a Alto Jardín y que lo tengan los Tali no gusta, y llevan tantos años con ello, no gusta a gente de las tierras del dominio y por ello no han sido pocos las casas, los miembros de las casas del dominio que han apoyado a rebeliones contra los Targaryen, entre los Targaryen, en la Danza de los Dragones es divertido lo que pasa por la división que hay y luego, por supuesto, la rebelión es fuego oscuro, gran parte de la casa de fuego oscuro al principio viene por casas del dominio que eso, no están a gusto con el régimen Targaryen actual que está apoyando a unos Tyrell que son unos mayordamos, ¿no? Como digo, ¿qué es lo que pasa con el dominio? ¿Qué generación está marcada? ¿Qué parte de la generación está marcada por la rebelión de Rhover? Pues básicamente es que Mace Tyrell es una persona que tuvo poder, o más que él, tuvo poder porque era fiel a los Targaryen, está siguiendo la tormenta, recordamos, con estar ahí defendiéndolo durante un largo tiempo y llega la casa de Valación, se convierte en señora de Poniente y ya se ha quedado sin ese poder que tenía ante la casa Tyrell, no tiene ese dominio que tenía antes en el Consejo Privado. La casa Hightower, riquísima, recordemos la Danza de los Dragones, ya no tiene ese poder. La flota Red Boy sigue siendo muy importante, sí, pero tú te vas a estudiar el Consejo Privado o incluso en la Guardia Real si tenemos miembros del dominio, pero el or comandante es Barista Selmy, que es también de las tierras de la Tormenta. Es que qué curioso, muy mucho de las tierras de la Tormenta en el poder y por pura lógica el poder no es infinito, la casa Tyrell, el dominio, ha perdido poder bajo el reino de Robert Valación. Entonces, es muy lógica, aparte que evidentemente Renly está enamorada de Lora, si lo vas de Renly, a la casa Tyrell le viene muy bien a liarse con un Renly Valación que traería a la corte a una Marguerite Tyrell como reina de Poniente, como se produciría al final con esa alianza futura con los Lannisters, pero la casa Tyrell queda marcada por la ley de Robert por su pérdida de poder, porque Miss Tyrell queda marcado como los Tyrell, como fieles a los Targaryen, porque estoy luchando por el bando Targaryen, entonces claro, Robert les perdona, Robert no les hace nada, pero en el Consejo Privado esas flores, esas rosas que había antes, ya no hay tantas rosas, ¿no? Lo que hay ahora son leones principalmente y algún, igual algún águila arryn, igual, algún ciervo o garacio, pero las rosas han desaparecido y eso es muy importante. Llegamos a la última gran región de Poniente, llegamos al último reino, que realmente queda tremendamente marcada, tremendamente marcada, su historia es, su historia es un trauma por la rebelión de Robert, básicamente, que es Dorne, que es la Casa Martell. La Casa Martell sigue tremendamente obsesionada con lo que pasó en la rebelión de Robert. Básicamente, Dorne Martell lleva durante casi 20 años haciendo un plan para vengarse a la rebelión de Robert, concretamente, de cierta parte de la rebelión de Robert, que es como los Lannister, Taw y Lannister, ordenan a saco de desembarco del rey y unir a saco de desembarco del rey a la ejecución, asesinato, violación y muerte de no solamente Lannister, sino sus dos hijos y a su hermana. Hemos pasado de que los Martell tienen a la señora, a la reina de Poniente, futura reina de Poniente, la princesa Lannister, y a Martell. Los últimos, habíamos tenido unos cuantos reyes Targaryen, que, Aerys y su padre, que estaban casados entre ellos, eran Targaryen, casados con Targaryen. Antes, hay que estar casados con una blanca, pero bueno, muchos reyes Targaryen han estado casados Targaryen con Targaryen. Hemos tenido pocos reyes no Targaryen. Y tenemos que resulta que ha habido una Martell, que ha sido María Martell, María Martell, que ha sido reina de Poniente. Teníamos, cien típicos años después, la primera y muy pocas más. He dicho antes, ha habido reyes o reinas de Poniente, más bien reinas que no han sido Targaryen. Pues teníamos y íbamos a tener a otra, Elia Martell. Te da mucho poder, como decía antes con la lisa, te da mucho poder tener una reina de tu casa. Más aún, si unida a la reina de Poniente tienes una figura tan política, con esa mente tan política como es Dona Martell. ¿Cuánto hubiera podido conseguir, cuánto hubiera hecho una mente como Dona Martell con un hermano como Benítez Martell? Si Elia Martell hubiera llegado a ser reina de Poniente, qué medidas tan interesantes hubieran podido promover desde el desembarco el rey, si desembarco el rey hubiera una importante presencia de Martell? ¿Qué tipo de cosas se pudieron haber hecho? No se sabe, no las pudimos ver porque los Lannister mataban a Elia Martell y la rebelión de Robert acabó con Rhaegar Targaryen que iba a casarse con Elia Martell. Los Martell han perdido su poder político, los Martell no tienen asientos destacados, no tienen un poder en el consejo privado, no tienen la mano del rey, no tienen un consejero de la moneda. Los Martell ni siquiera tienen ese ejército que puede tener ese gran ejército para compensar porque además su ejército luchó, no todos, pero luchó gran parte y perdió en la batalla del Tridente lidiado por Lewin Martell, este, ya sabéis, miembro de la Guardia Real. Al final, Dorne perdió muchísimo en la rebelión de Robert y Dorne está tremendamente obsesionado con la muerte de su hermana y Dorne hará un plan maestro que tardará 20 años en ejecutarse y que al final le saldrá mal. Como ya veis, prácticamente todo Poniente ha sufrido por la rebelión de Robert y más aún, una generación entera de líderes, los grandes señores de las grandes casas de Poniente, de Ned Stark a Dorne Martell, de norte a sur, si queremos, de este a oeste, desde los Baratheon hasta los Greyjoy, todo Poniente, todo Poniente ha estado sufriendo una generación entera los traumas, el dolor causado, las pérdidas humanas de sobrinos, pero también de hijos, de padres, de hermanos, de gente que les era muy querida en la rebelión de Robert y eso les ha traumado y les ha marcado y ha condicionado sus actitudes y sus movimientos políticos y esas condicionantes y esas cosas que le han afectado al final han provocado la historia que conocemos. Canción de Lleu y Fuego, una historia fascinante que tiene un componente mágico pero como veis aquí hay una grandísima carga política. Por todo ello, como he dicho antes y para terminar, no se puede entender la historia que hemos leído, la historia que hemos visto a su manera en Juego de Tronos, pero la historia que estamos leyendo y estudiando en Canción de Lleu y Fuego sino los enormes traumas que han causado en una generación entera de grandes nobles la rebelión de Robert. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por darle a me gusta en el vídeo, muchísimas gracias por compartir el vídeo para que así lo vea más gente, muchas gracias por darle la campanita porque así se dice la campanita y estáis suscritos con notificaciones y cuando sale un nuevo vídeo lo podéis ver. La semana pasada, por ejemplo, mi vídeo salió el jueves súper tarde porque tuvo un problema al editarlo, bueno, pues así os avisan en el momento en que está el vídeo listo y no tenéis, suele ser el jueves a una hora más razonable pero con la campanita pues mira, súper cómodo. Oye, que no ha salido el vídeo, si tiene la campanita y no te ha avisado es que no ha salido todavía, saldrá más tarde o igual sale un poco antes algún día por algún motivo o hay un vídeo adicional porque hoy hay un concierto, quién sabe, la campanita es realmente útil. Suscribirse, por supuesto, como he dicho antes, los comentarios, muchísimas gracias por los comentarios, siempre hay muchísimos comentarios, los agradezco muchísimo y bueno, cosas que comentar, le estuve la semana pasada en Barcelona, en Gigamés, bueno, con muchísima gente maravillosa, con Javi Sack de la Wikia y con gente muy, muy especial y bueno, en Gigamés no tiene mientos de invierno, os recomiendo que vayáis a Gigamés, está Gigamés preciosa, no me dieron nada, os aseguro que los libros que compré los pago religiosamente, pero es una pasada tienda, si véis en Barcelona no podéis dejar de ir allí. Y tenía en el escaparate una cosa entera de The Witcher, muy, muy guay, yo no voy a hablar de The Witcher porque no entiendo mucho de The Witcher, pero es una serie que voy a seguir mucho, cuando veáis este vídeo, al día siguiente del viernes voy a asistir al preestreno de The Witcher en Madrid, un evento que voy a ir, que veré además a Maglor, celebrar YouTube con quien voy a grabar un vídeo, por cierto, a Bill Smile, a Freaky Doctor, la gente de Universo de The Witcher que es quien está organizando esto por su vinculación a Netflix, yo voy a seguir con mucha atención The Witcher, pero repito, no voy a analizarla porque no tengo, me gusta hablar de lo que sé y no tengo conocimientos suficientes para ello. Si queréis seguir The Witcher, seguís estos youtubers, Bill Smile, Freaky Doctor Habla de The Witcher, Maglor también y por supuesto Universo de The Witcher, el podcast de Patella Cero, ahí podréis sin duda verlo. Nada más, muchísimas gracias por todo, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.